¡Suscríbete! 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 ¡Ah, muy bien! ¡Un vas a trabajar y otros a comer! ¡A ver, ahí, ahí! ¡Tenidme para aquí un momentinho! ¡A ver, ahí! Se ha demasiado pedido, ¿no? Sí. Le do corte inglés Es decir, que para nosotros es un orgullo tener la posibilidad de ser un escaparate de promoción de uno de los productos más representativos de nuestra cultura tradicional, de un postre vinculado a antroido o cocido, sobre todo representado por la calidad de lo que significa a Filloa del Estedo, que pensamos que es una marca dentro del contexto de productos de nuestra tierra. Esta 37ª edición, realmente, cada vez vamos a estar tratando de que sea cada vez más multitudinaria, que tengamos más atractivo para que os nosos vecinos, os nosos, os galegos de todo o mundo nos acompañen, e estamos a tratar de conseguir que esa festa siga avanzando más do que a de Galicia en sí. Este ano vais a deixar ao público que nos acompañe aquí no Corte Inglés a receta da Filloa para que proben tamén nas súas casas como se fan unha Filloa auténtica del Estedo. Entón, despois, espero que practiquen e que vean al Estedo o día 1 de marzo a probar esas Filloas, esa delicataz en que temos alguien boqueixón.